y en cnc noticias les contamos los hechos más relevantes de la emisión del día de ayer caminando por el progreso es el nombre de la corporación que exige al gobierno nacional el mejoramiento de las vías de este departamento y estamos tratando por el tema de las vías del chocó las vías carreteables como también marítima que entendemos que traerá progreso para nuestro departamento y estamos tratando también el derecho de los pueblos afros en colombia entonces tenemos una organizado un evento por el día 25 de junio a las seis de la mañana una caminata a pie en quibdó bogotá estamos hablando de 650 kilómetros con un recorrido de 50 kilómetros digamos por día aproximadamente unas 10 horas de caminata tenemos seis personas que son las que van a recorrer todo ese trayecto pero estamos haciendo una invitación al pueblo en general el que quiera recorrer con nosotros alguna distancia a pie en carro en moto lo puede hacer salimos desde el antiguo colegio de la policía por donde queda el rompo y el aeropuerto vuelvo y repito el 25 de junio de la mañana hernán david córdoba manifestó que después de que muchos compañeros viajaron por las vías del chocó sienten que hay mucho por hacer nosotros hemos estado primero que todo haciendo unos recorridos en moto o algunos de los compañeros han viajado por motivos familiares o otros de laborales hacia medellín y han constatado el estado lamentable pues de las vías a pesar de que envían o sea un estado y un informe sobre las cosas pues de acuerdo a lo que tienen estimado pero entendemos que efectivamente para lo que estaba promediado no no se han llenado las expectativas y pensamos que ya es hora de que todos nos unamos y podamos hacer algo en torno pues al desarrollo. ¿Cómo vienen vinculando? ¿Cómo sienten ustedes acompañamiento a la comunidad frente a este trabajo que hoy debiéramos hacer todo? Bueno mira esto empieza con el sueño de Fabio Moya hace más o menos siete años y medio él hizo una caminata a pie hasta Bogotá por la vía Quidó Pereira llegando a Bogotá hizo otra hacia Medellín también por las víctimas después del desastre de Rapiochoa que todos imagino que tenemos presente y eso nace del sueño de él, del sueño de ver a un Chocó mejor y nos hemos unido ya somos aproximadamente más de nueve personas que hacemos parte de la corporación que nos estamos reuniendo todos los sábados en la Universidad Tecnológica del Chocó sábado a las diez de la mañana tenemos unas reuniones informativas donde está revisando pues toda la gestión y se están haciendo los contactos pertinentes hay gente que nos está respaldando otros de por sí pues son apáticos porque el mismo temor lo lleva a la ignorancia y no logran entender porque esta sociedad lo que nos pide como virtud es la mediocría y una simpleza frente a la realidad entonces alguno le parece que no está pasando absolutamente nada y que todo está bien aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad para que se solidaricen con la causa nosotros de hecho tenemos una página en facebook estamos invitando de un un proverbio de tiope dice que cuando las arañas unen sus telas pueden derribar hasta un león y tenemos un lema que dice que unidos es a otro precio entonces invitamos a la gente a que se una informó que a los chocuanos nos duele la realidad del chocó y contamos el apoyo pues de la alcaldesa también el secretario del interior de pantalontal nos ha mostrado su apoyo gente de antiguo que estamos esperando que aquí en quibdó en la ciudad y en todo el departamento se solidaricen con esta causa que es justa es un derecho que todos tenemos derecho de igualdad para los negros en colombia y está solo no me acompaña muchos corraciales muchas personas de diferentes etnias en el país información con josecleiner palacios para cns noticias cns noticias el señor justin orlando córdoba manifestó a cns noticias su inconformidad frente a unos trabajos que vienen realizando la administración municipal en este sector y ponen en riesgo a su vivienda bueno la inconformidad que yo tengo es que están haciendo los trabajos y yo nunca me opuesto a que hagan los trabajos pero aquí en el caso de la vivienda se dio si ellos la ajustaron pero igual está floja y ahí hay que tirar un muro porque el guardia el terreno sigue cediendo si pues ahorita no pasa nada pero a futuro más tarde aquí puede haber un problema donde mi vivienda está en peligro y estoy en peligro con mi grupo familiar ese debe ser ingeniero de la alcaldía me imagino de obras públicas municipales la casa estaba en buen estado si y ellos iniciaron a tirar el muro y yo les dije que contenieran el agua así pero anterior de eso ellos metieron como una máquina un pisón si donde el día que metieron el pisón toda la tierra quedó como averiada así entonces cuando iniciaron a tirar el muro todo el agua se vino hacia casi entonces por medio de la máquina y con el agua erosionó el terreno donde hubo deslizamiento si y la vivienda que va afectada allí vemos que metieron algunos postes si es que ellos los metieron porque sabe que la casa quedó prácticamente en el aire si inclusive el mismo maestro de ellos me dijeron que no habitar en la vivienda porque estaba en situación de peligro y que no pusiera mi familia en condiciones de peligro así en esta forma que estaba la vivienda el señor justin informó que mañana más tarde la vivienda se cae y no tiene quien responda y le metió unos palos y de ahí para allá no ha venido a mirar ni ni ha venido a ver qué problemas hay o qué soluciones vamos a tomar él está siguiendo un trabajo normal y la vivienda está ahí normal y entonces aquí me están donde yo los deje que se vayan ya la vivienda me cae mañana más tarde y no hay quien me responda información con jose cleiner palacios para cns noticias cns noticias la policía antinarcóticos en alianza con autoridades de panamá costa rica y la dea en desarrollo de operaciones han incautado en los últimos 20 días de 2.3 toneladas de cocaína que serían comercializadas en centroamérica y eeuu en un primer operativo en coordinación con la dea en cartagena y guardacostas de la república de costa rica se realizó la incautación de 591 kilos de clorhidrato de cocaína una motonave y la captura de tres personas dos de nacionalidad ecuatoriana y uno de nacionalidad colombiana en la costa pacífica de costa rica en el segundo operativo lograron la ubicación de una embarcación en aguas en la cual se pretendía ingresar 300 kilos de clorhidrato de cocaína hacia costa rica en una tercera operación ubicaron en altamar una motonave en aguas del océano pacífico al sur de panamá y se logró la incautación de 1773 kilos de clorhidrato de cocaína el cuarto operativo se realizó en aguas panameñas donde se ubicó una lancha rápida la cual había salido desde la costa del departamento del chocó en el transcurso la interdicción marítima los tripulantes de la motonave arrojaron el alijo al mar el cual se pudo establecer en aproximadamente 400 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían ingresar hacia el territorio de panamá cnc noticias el coordinador nacional de acción comunal y representante por el ministerio del interior visitó quibdó para los avances de participación de las comunidades en la construcción de políticas participativas con los diferentes actores sociales en el municipio están las juntas de acción comunal están las mujeres organizaciones de mujeres de jóvenes personas con condición de discapacidad vedores ciudadanos con quienes se espera tener una mirada a lo largo de la mañana y a partir de allí poder construir una ruta de incidencia con cada uno de estos actores para empezar a tener un trabajo conjunto y acompañado en el ámbito territorial vemos una organización comunal que tiene una trayectoria indudablemente de 57 años de vida institucional que la hace visible en el territorio vemos el trabajo y el liderazgo que hoy en día viene ejerciendo la mujer en sus diferentes expresiones espacios de participación los jóvenes también vienen ocupando un espacio importante desde su consejo territorial de juventud yo creo que en la medida que avancemos y acompañemos las dinámicas en territorio estamos convencidos como ministerio que vamos a asegurando una mayor incidencia de la dirigencia comunitaria y social en todo el territorio nacional víctor salazar es el presidente de la junta de acción comunal del barrio palenque de quibdó dijo que este tipo de espacios les permiten despejar dudas relacionadas a liderazgo en sus comunidades y estamos mirando de que nos faltaba mucho porque realmente la junta de acciones comunales y la federación y asociaciones tienen unos espacios dentro del departamento la administración departamental y municipal que ellos deben de convocar y que cada uno de los representantes de estas juntas o de esta federación o asociaciones deben de estar ahí pero como desconocíamos de que nosotros debíamos estar en cada uno de estos consejos pues realmente no hay una representación dentro de la junta de acción comunal dentro de estos consejos de cada uno dentro del departamento y el municipio según el líder las leyes se deben crear desde las comunas dentro de los proyectos y convocatorias que hacen los de las distintas convocatorias no son para la junta de acción comunal son para los consejos comunitarios o para fundaciones o otras organizaciones menos para la junta de acción comunal entonces es una problemática grande porque cuando nosotros vamos a esas convocatorias y llevamos nuestros proyectos para presentarlo nos dicen que ahí no es para la juntación comunal sino que tenemos que buscar un aval de un consejo comunitario entonces realmente con eso nos están conllevando a que no busquemos nosotros el progreso de nuestra comunidad sino que tengamos que dejar ese proyecto a ver qué entidad o por dónde se pueda meter. El ministerio del interior aseguró que la situación geográfica de los departamentos dificulta la eficacia para resolver los problemas de las regiones pero pretende buscar mecanismos que le permitan un acercamiento con las comunidades desde estas capacitaciones no se muevan porque en contados instantes regresamos con más información de las regiones Gracias. 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 Gracias.